Ocho diputados oficialistas pierden inmunidad, mientras otros cinco de otras bancadas son arraigados. Piden mayor seguridad en hospitales públicos. Lluvias causan inundaciones en Escuintla y Petén. Destituyen a Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Arraigados vinculados a un caso de corrupción. La Corte Suprema de Justicia decidió por unanimidad retirar la inmunidad a ocho diputados del Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, por presuntamente haber agredido a la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura. Trascendió que la CSJ decidió retirar el derecho de antejuicio a los diputados Juan Manuel Giordano, Oscar Corleto, Laura Franco, Bayron Chacón, Julio Juárez, Edgar Montepeque, Ferdi Elías y Rudy Pereira. Por aparte, por solicitud del Ministerio Público, el juzgado décimo penal decretó arraigo en contra de cinco diputados, dos exparlamentarios y un alcalde, sospechosos de posibles vínculos con el caso Plazas Fantasma por supuestamente aumentar la planilla del Congreso de manera irregular. Los diputados que tienen prohibición para salir del país sin autorización judicial son Cristian Bucinot, Manuel Marcelino García Chutá, Aristides Baldomero Crespo Villegas, César Emilio Fajardo Morales y Carlos Enrique López Girón. La medida precautoria se extiende a los exparlamentarios Julio César López Villatoro, Selvin Boanerges García Velázquez y el alcalde de Chiantla, Huehuetenango, Carlos Armando Alvarado Figueroa. Con información de Gerson Ramos, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velázquez. En otro tema, ante una serie de ataques armados contra reclusos que visitan hospitales públicos, autoridades de los referidos centros piden mayor seguridad. Directivos de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios pidieron a representantes del sistema penitenciario que les garanticen seguridad cuando atienden a privados de libertad. Durante una reunión con autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Mario Antonio Barrientos, subdirector de Servicios Técnicos del Hospital Roosevelt, señaló que tanto ellos como en el San Juan de Dios atienden a reos, sin embargo piden que se les garantice seguridad, ya que muchas veces reciben un reo con ocho custodios y eso representa un peligro. Julio Figueroa, director del San Juan de Dios, comentó que es necesario que busquen mecanismos para atender a los reos de alta peligrosidad, porque estos son acompañados por muchos custodios, los cuales no respetan los protocolos y además tienen comportamientos inapropiados contra el personal femenino. Con información de Heldi Muñoz, reporta para Prensa Libre Hoy, Antonio Iscott. Los casos de abusos contra menores parecen no detenerse. Hoy un hombre de 39 años fue capturado por atacar a un menor de seis años. Un hombre identificado como Erick Noé Martínez, de 39 años, fue capturado este miércoles por haber agredido de forma sexual de su hijastro de seis años en febrero pasado. El detenido intentó cubrirse el rostro con un sudadero al momento que las autoridades lo trasladaban a los juzgados. Autoridades también allanaron la vivienda del sospechoso ubicada en la 31 avenida D de la colonia Mario Martínez de Lejarza, Zona 7. Según las investigaciones, Martínez era desempleado y aprovechó un día de febrero cuando su expareja salió a sus labores para agredir al menor. Con imágenes de Estuardo Paredes, reporta para Prensa Libre Hoy, Antonio Iscott. Ayer en nuestro sitio web prensalibre.com y en la versión impresa le presentamos detalles de un bombero que fue arrastrado por la corriente de un río en Retaluleu. Milagrosamente, el socorrista vivió para contar los hechos. ¿Qué te digo? Aquí me tocó. Aquí me tocó, pero porque no me soltaba, ¿vamos? Pero donde me soltó, como si caí de cabeza y rápido, como sea, a controlarme, a ponerme en posición. Pero hubo un momento, que te digo, que las oleadas eran muy grandes y me hundía, ¿vamos? Me sacaba, me hundía y me acabe. Pero hubo un momento en que si dije, bueno, sería, aquí, pues si ya me toca, pues que me toque, ¿vamos? Sí. El que sí, sí, sí viví un momento de agonía, sí lo viví. Pero ahí fue donde le dije adiós, bueno, si es para morir, pues aquí me quedo, si es para vivir, aquí salgo. Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han causado inundaciones en comunidades de Petén y Escuintla. Al menos 275 personas se ven afectadas en las Cruces Petén y 15 familias entre las comunidades de El Naranjo e Islú Flores, debido al desborde de algunos riachuelos por las fuertes lluvias. En el área urbana de las Cruces, el agua inundó varias calles y viviendas, por lo que pobladores sacaron sus pertenencias para evitar pérdidas. La Conred informó que las lluvias continuarán en varias partes del referido departamento. En tanto, en la cabecera de Escuintla, la lluvia originó que dos ríos se desbordaran e inundarán varias viviendas y comercios. Además, también hubo inundaciones en Santa Lucía, Cozumalhuapa y en el puerto San José, donde colapsó el sistema de drenajes. Ludwin Franco Dubón y Carlos Arnaldo Villatoro, de 18 años, fueron ultimados a balazos en la zona 4 de la ciudad de Escuintla. Familiares de Dubón informaron que su pariente había sido amenazado por Facebook, por donde le indicaron que lo matarían. Vecinos sospechan que ambas víctimas integraban una banda que se dedica al robo de motocicletas y sicariato. Con información de corresponsales, reporta para Prensa Libre Hoy, David Castillo. En información internacional, la presidenta de Brasil fue destituida y así pone un dramático fin a 13 años de gobierno de izquierda en ese país. Brasil. Dilma Rousseff fue destituida de la presidencia de Brasil luego de un fallo histórico en el Senado brasileño que pone un dramático fin a 13 años de gobiernos de izquierda en el gigante sudamericano. Sin embargo, el Senado rechazó en una segunda votación la propuesta de que la exguerrillera de 68 años quedara inhabilitada para ejercer cargos públicos. El voto del Senado cierra una sangría política que, desde hace nueve meses, mantiene en vilo a la mayor economía de América Latina, en vías a su peor pérdida de riqueza en 80 años y que tiene a los principales partidos embarrados en casos de corrupción. El Vaticano. El Vaticano no participará en la elección del Tribunal Especial que juzgará los delitos más graves del conflicto armado en Colombia, anunció el miércoles la Santa sede en un comunicado. Colombia y la guerrilla de las FARC invitaron el 12 de agosto al Papa Francisco y a la ONU a participar en la elección de ese tribunal especial que juzgará los delitos más graves del conflicto. Para confirmar el tribunal, el gobierno colombiano también pidió ayuda a Banquimón, el secretario general de la ONU, así como a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, al Centro Internacional de Justicia Transicional y al Sistema Universitario del Estado, que reúne a 32 universidades públicas. Siria. El asesinato en Siria del portavoz del grupo terrorista Estado Islámico Abu Mohammed al-Adnani, que tanto Rusia como Estados Unidos se han atribuido, supone un golpe simbólico a la organización radical y podría tener efectos sobre su estructura. Al-Adnani, cuya muerte fue anunciada el martes por el Estado Islámico, era el portavoz oficial del grupo y emitía mensajes de audio a través de Internet, en los que daba órdenes y directrices a sus seguidores. Pero además, era uno de los hombres cercanos al líder supremo, al-Baghdadi. Reporto para Prensa Libre Hoy, Sandra Escobar. Gracias por su preferencia. Recuerde mantenerse informado a través de las diversas plataformas de Prensa Libre. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!